Títulos Noticiero 2 sin aranceles. El ministro de la producción de la nación, Francisco Cabrera, señaló que descartan bajar los aranceles para celulares importados. Además, trabajan en un acuerdo general automotriz para producir un millón de autos en Argentina. Sin calzados, la Cámara de Calzados anunció la pérdida de 4.000 empleos, es por el aumento de la importación. En lo que va del año, se incrementó en un 62%, ingresaron 500.000 pares más que en el 2016. Estamos en situación límite, lo señaló el titular de la entidad, Alberto Sellaro. Acto público, tal cual lo establece la legislación escolar vigente, se desarrolló el acto público donde docentes tomaron posesión de cargos en carácter de aspirantes integrantes de las listas de orden de mérito a cubrir las distintas vacancias. Se realizó en la escuela base Mariano Moreno, observada por la inspectora docente. Paro de 48 horas, los docentes nacionales agrupados en Cetera, decretaron un paro de 48 horas para los días 6 y 7 de marzo. Así lo anunció Sonia Aleso, secretaria general de Cetera, de esta manera, que se suma la medida de fuerza de WPC en Córdoba, el paro será de 48 horas, tal cual lo habían advertido algunos dirigentes cordobeses. Centellazo, en la cumbrecita, una centella destruyó 17 autos en el estacionamiento obligatorio al ingreso del pueblo, ya que este no permite la circulación de vehículos. El fenómeno destruyó el sistema eléctrico de los rodados, felizmente no hubo heridos, solo daños materiales. Cosecha récord, la cosecha de trigo fue récord, 18,3 millones de toneladas, fue un 62% más que en la campaña anterior, gracias a la eliminación de las retenciones, la quita del cupo de exportaciones y la ubicación del tipo de cambio. El pan no baja, el presidente del Centro de Industriales Panaderos y Afines de Córdoba, Luis Rodríguez, señaló que ahora los principales costos son los servicios, la harina ya no es el principal costo, señaló. La Urquiza en marzo, tras la apertura de sobres, el municipio se encuentra en condiciones de comenzar con la obra de repavimentación de la calle Urquiza. Por ahora, supervisan las ofertas presentadas y si éstas cumplen los requisitos de la obra y términos legales. Recordemos que solo se presentaron dos empresas, CIAR y Pablo Federico. Desde Desarrollo Urbano, señalaron que la obra comenzaría los primeros días de marzo. Pruebas comunitarias, el próximo domingo, en el predio de la Escuela de Rally del Norte Cordobés, en el Camino a la Cartuja, se realizarán ensayos y pruebas de autos de rally, que se preparan para el comienzo de la temporada. Será desde la hora 10.30, las actividades son cronometradas, la entrada es libre y gratuita. Corsos 2017, con la organización de la Comisión de Carnaval, este domingo 26 y lunes 27, se realizarán los Corsos 2017. El domingo iniciarán en calle Urquiza y concluirán en Plaza San Martín, en tanto que el lunes comenzarán en calle Urquiza y concluirán en el Estadio Fuad Corri. Será con la quema del Rey Momo. Actuarán el Grupo La Fuerza y bandas locales. Títulos Noticiero 2